Hace poco, Forest Saga AFK RPG ha hecho una colaboración con Sonic, pero sigue hasta aquí. Son para mayores de 10 años y yo tengo 10 años. Bueno, vamos a jugar para ver. Y yo quiero ver a Sonic. Si se acaba la colaboración, pues termino de jugar. Digo, digo... ¿Ugur Monster? Pero, ¿quién se comerá eso? ¡Uy! ¡Uy! ¡Está ruidoso! Está como Gacha Life, pero el juego se ve bien. Y un segundo, ¿por qué Sonic no aparece aquí? Bueno, no importa, no me están estafando. Cárgate. Recuerda que yo descargué el juego y quiero ver la colaboración. ¿Qué te espero? ¿Y qué? ¡Ah! Confirmar. Ah, pero... Ah, sí, es una colaboración. Lo sabía. Se va a acabar en un momento. Mejor me la pasaré completa. No hagas un track, pero bueno. ¡Cárgate hora! Ok. 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 Dona. Ok. Ok. Escucha, Sonic. Solo es una animación turucha Dale, que ya, por favor ¿Me estafaron? Sí, me estafaron Pero esperense, mejor Ahora sí, miren La línea blanca Por favor Por favor Por favor Ahora sí, viene lo chido Se está cargando, ¿verdad? Eh, miren Con el de Google Me voy con el del Google Un segundo Espero que no me hackeen Ahora sí, a jugar Ok 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 Ah, ya Ok Ahora sí Yo sabía que era una estafa Se salió Hostia, tío Pero se salió Ven Por eso dije que Es una estafa Porque se salió Aún siendo que me siguen apareciendo Aún siendo que me siguen apareciendo Muchísimas Aún siendo que me sigue apareciendo Los comerciales del juego Le doy uno de diez a este juego Está horrendo No me deja jugarlo Sigue teniendo comerciales Acaban la colaboración ahora Porque Porque no cumplieron lo que yo veo Así que F por este Por este juego Mal hecho Mal hecho Que te salgas Salíte de la pantalla No quiero ver Ja, ja Te lo mereces Salíte de la pantalla Salíte de la pantalla